Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder ver Marcos 1 del 1 al 45. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lobos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de saltar en gorbado la correa a su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse de los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás, y estaban con las fieras y los ángeles le servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, Andrés y su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, les siguieron, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando a la sinagoga, enseñaron, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes contra nosotros Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, y clamando a gran voz salió de él, y todos se asombraban de tal manera, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es? Esta, que con autoridad manda a los espíritus inmundos, y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron a ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar, al desierto, y allí orara, y buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaban fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole e hincado la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Mire qué impresionante. Un pequeño recordatorio de lo que estamos haciendo. Estamos leyendo toda la Biblia. Antes estábamos desarrollando un versículo, y podía ser X versículo, ¿verdad? Y cómo ese mensaje de Dios podríamos utilizarlo en nuestra vida, en el día a día. Pero ahora estamos leyendo toda la Biblia, capítulo por capítulo completo, para que nosotros podamos conocer un poco más a detalle la palabra de Dios, la vida misma de Jesús, contada por alguno de sus discípulos, basada por la narrativa que cada quien experimentó de ellos en un momento determinado. Y eso es hermoso, porque cómo nosotros podemos saber cuando algo es cierto. Es cuando varias personas cuentan una misma historia, con una misma narrativa y con un mismo propósito en sí. Entonces, ahorita estamos leyendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, ya pasamos Mateo, ahora venimos con Marcos, y es impresionante ver cómo cada uno de los discípulos, desde perspectivas diferentes, empiezan a narrar la vida de Jesús con ese propósito eterno que hoy nosotros podemos compartir. Así que disfrutemos este viaje y aprendamos de la manera como Jesús quería para evitar, prevenir y, sobre todo, tratar de alcanzar en Cristo Jesús nuestra mejor versión. En el capítulo de hoy vemos cómo se cumplen las profecías en Jesús, el rol que juega Juan el Bautista en dar a conocer quién es el Hijo del Hombre y cómo Jesús comienza su ministerio, lleno de milagros, sanación de enfermos, sacando demonios, incluso predicando en el templo. A la vez también escoge parte de sus discípulos y empieza la carrera del ministerio de Jesús enseñando, compartiendo la misericordia, sobre todo el perdón, la gracia, con su propia vida. Y sobre todo, mire, que hay algo muy importante para nosotros, callando el ego por un lado, pero enseñando el camino, que es el mismo a través de la unidad, el amor, el perdón y la gracia, para que todo aquel que quiera acercarse a Jesús pueda alcanzar esa misericordia, ese perdón y esa gracia que está para todo el mundo, porque es prácticamente un regalo para transformarnos de adentro hacia afuera, para que nosotros logremos en Cristo Jesús ser esa versión que Dios, cuando nos diseñó, pensó. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, te pedimos por cada persona que está escuchando estos audios, por sus familias, para que tú pongas ese conocimiento que muchas veces nos hace falta para hacerlo correcto. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¡Gracias por ver el video!